Hola, muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a Assassin's Creed Origins. Bienvenidos a todos, a todas y muchas gracias por estar ahí chicos y seguir siguiendo, viendo la serie y nada gente, pues mirad, estábamos en el herrero y vamos a mejorar nuestro arco, ¿sabéis? Así que vamos a ir a mejorarlo, venga, mejora, perfecto, ahí está, mejorado chicos y hemos mejorado bastantes cosas, el escudo, mirad, no podemos ya, nos hemos quedado sin dinero, vale, pues nada, bueno chicos, adiós campeón, tenemos aquí una misión gente, vamos a ello, ah, por cierto, vamos a equiparnos lo que nos hemos puesto, lo que hemos mejorado, ¿sabéis? A ver, mirad, hemos pillado un atuendo, este, pero no me gusta nada, ¿veis? Es que es lo peor, pero bueno, me lo he gastado, a ver, no, en equipos, vamos a ver, tenemos la espada esta, vamos a usarla un poco, la hemos subido al 66, bien, bueno, y otra cosa más, ¿no? Hemos subido, sí, lo que teníamos, esto, también lo hemos subido gente, vale, tenemos esto, el arco, este, vamos a ponerlo, pero bien, y ya está, eso es lo que hemos hecho chicos, venga, vamos, oye, ¿dónde está la misión, tío? Aquí, por aquí, chicos, que la vida, la obra y el recuerdo de Ames, el frutero, caigan en el olvido, ¿qué le pasa a usted, buena mujer? Vamos a ver, hola amigo, ¿pan para tu amada? No, gracias, ¿por qué murmuras maldiciones? El hechicero me dijo que debo recitarlas 200 veces al día, como no puedo mientras duermo, lo hago trabajando, aunque cuesta mucho hornear, si no tienes catador, ¿por qué no tienes? Por el régimen, lo arrestaron por no poder pagar impuestos, y ahora estoy sin canela, necesitas algo más que un mago, vale, el dilema de la panadera, ¿está una pobre panadera? Ayudarle sería, aunque pequeño, un golpe contra Ptolomeo. Ay, 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 bien, 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 bien. Y sus panes huelen que alimentan. Sí, los panes, niño. Oye, eso es ahí. Vamos. A por ello. Vale, he visto que había muchos tesoros, gente, yo la haré, ya la haré, tranquilos, ya cogeremos todo eso, os enseñaré todo lo que vayamos cogiendo, que no os vais a perder nada, ¿sabéis? Lo único que el tema de los cuarteles y tal y eso, ¿sabéis? Eso lo hago yo solo. Vamos, yo solo. Ya me entendéis. Vamos a ver. Lo tiene cautivo al suroeste del mercado. Buah, entonces hay que ir. A ver. No veo nada, ¿eh? Se ha quedado usted loco, ¿eh? Ha visto una sombra ahí, ha dicho, bueno, casi le ha dado un ataque a ese. Venga, vamos. Pero tío, joder, vaya, tío. Bueno, venga, mira, baja, baja. Míralo, ahí está. Vamos, vamos, vamos. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Mi caballo! Que se nos va, tío. Míralo. Vamos, vamos, vamos. ¿Pero qué cojones es esto? Tengo que tener cuidado. Bueno, 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 bueno. ¿Eres el catador? Sí. Recógelo, recógelo y vámonos. Vámonos, vámonos. Chavales, vámonos de aquí. Vamos, lleva al catador. Vamos. Buah, al final no se ha salido bien la jugada, ¿eh? Vamos, espero que no vengan. No, no, no vienen. Zeta, la panadera, quiere que te lleve a ella. Bien. Mi hermosa Zeta. Al menos podré volver a verla antes de morir. Estoy consumido por el hambre y el hombre. ¿Me llevarías hasta ella? Bueno. Claro, estamos en ello. Venga, vamos. Vale. ¿Puedes andar? Casi no me tengo en pie. Nada. Tranquilo, llevamos todo el videojuego. Zeta es lo que me da puertas. Está el corriente de lo que sientes por ella. Aún no he tenido el valor suficiente para confesarle mi amor. Además, me busca la ley. Aquí. Zeta, me has devuelto al catador. Al catador. Cajador o catador. El hombre tiene algo que contarte. Bien. Te quiero. Zeta. Y descubré una trama para envenenar a Tamhotep, amada esposa del sumo sacerdote. ¿Cómo? ¿Qué? La señora Tamhotep adora nuestros productos. Hemos sido proveedores del gran templo cinco años. Pero ayer oí decir a un guardia que esta semana habían envenenado los pasteles. Ostras. ¿Han hecho el reparto ya? No. No lo sé. Si no, estarían en la guarnición. Pues tendré que darme prisa. Vale. Vámonos. Esto es demasiado para mí. ¿Te quieres sentar un poco? Vamos. Necesito pensar. Encuentra y destruye los pasteles envenenados. Vale, vamos. Llama a Senu. 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 Pero si no le hace falta. Creo, ¿no? ¿O qué? Si ya sabemos dónde está. Blanco localizado. Vigamos. Vamos para allá. Vale. A ver. ¿Qué pasa aquí, tío? A ver. Ostras. Tenemos que pasar por ahí, eh. Míralo. Ahí va. Y me ven los otros. Esto es para flipar. Vamos. Ostras, cuidado. Pero, tío. Muy buena. Cortina de humo. Yo no sé. Eso lo hace solo, tío. Madre. 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 Vámonos. Vámonos. Hasta luego, chicos. Pringaos. Hostia. Por aquí hay más, tú. Madre. No, no. Pringaos, no. Pero, tío, no te caigas ahí. Vámonos. 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 Vale. ¿Dónde están las otras? Vamos. Por aquí. No, por aquí no hay entrada. Por aquí, chicos. A ver. Sí, sí, sí. Es aquí, gente. Aquí, aquí. Vale. El brasero está encendido. Pero, ¿qué me estás contando, tío? Si encima que os estoy ayudando. Vale. ¿Y ahora qué? Senu. Vamos. A ver. Por el otro lado, chicos. Vamos. Por aquí. Venga. A ver. Por el otro lado, tío. Ostras. Eso está allí, eh. Venga. Sube, sube, sube. Menos mal que no tenemos nada de tiempo, eh. Si no sé yo. ¿Qué hubiéramos hecho, tío? Baja, baja. Bueno. Bueno. Vale, venga. No pasa nada. Vale, hecho. Vámonos. Hasta luego. Vale. Vale, vamos. A ver, a ver. Vamos a salir de aquí, eh. Del conflicto, tío. Bueno, bueno. ¿Pero por qué os cabreáis tanto, tío? Ya los han quedado allí. Vale, 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 vale. Vámonos, vámonos. Vamos, 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 vamos. Sube aquí, sube aquí. Vale. Ya ha pasado. No, no, espera. Es mirar, 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 mirar. ¿Lo veis por dónde viene? Es pa' flipar, eh. Madre mía. Bueno, pues otra misión hecha, gente. ¿Qué podemos hacer? Buah, mirar estos. Nivel 28. Ya iré. Cuando tenga todo su vida al tope. Vamos a ver. Misiones... Esta. Odor... Edor Fétido. Habla con los sacerdotes en las tumbas. Vamos a ello. ¿Dónde es esto? Por allí. Vamos. Venga. ¿Dónde estará? Anda, andará. Pues estoy por ahí, tío, escondido. Así se calman un poco. Es que fijaos todo lo que hay ahí. Bueno. Venga. Vamos por aquí. Vale, a ver. Por aquí. Ahora por aquí. Es que a la mínima que me vean, yo creo que la lían, eh. ¿Dónde están estos? Aviso, bueno. ¿Qué ha pasado? Bueno, gente, mirad. Marea, tela. Vaya tela. Luego que no... Que está el juego... Mare mía. De verdad. A ver. Que no tiene fallos, no. Yo soy el que habla por los dioses. Yo aporto mi oración. Anda, mira. Pues me enfrentaré a los demonios. Reza porque tu fe me proteja. Que Ptah te ampare. Vale, chicos. Usainu. Hostias. Hay algo ahí, eh. Vamos. Inmóvil sus miembros como Osiris. Míralo, chicos. Vamos. A ver qué tenemos aquí. A ver. Explora la cueva y busca el origen del hedor. ¿Qué hay ahí abajo, tío? No quiero ni saberlo. Hostias. Ahí va. Ahí va, tío. Si les estoy atacando con... Ahí va. Cuidado. Ole mi espada ahí. Ole ahí. Mirad, 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 mirad. Vamos ya, chavales. Acabamos de romper el juego. Vamos. A tu casa. Buah, me encanta, tío. Es que me encanta esta espada, tío. Es buenísima, gente. A ver. Ahí marca que hay un tesoro, gente. Y por aquí hay cositas. Gracias. El origen de esta ponzoña está más cerca que antes. Difuntos. Perdonad la interrupción de vuestro descanso. Y permitidme el paso. Hostia, gente. Vamos. Oye, no puedo pasar por ahí. Ah, mirad. Es que aquí hay... Exacto, tío. Vale. Vale. Tenemos aquí otro. Por todos los dioses. ¿Qué cosa repugnante es esta? Debería encontrar su origen. Mirad. Parece sangre que va por allí, eh. No puedo saltar por ahí. Pues allí hay algo, eh. ¿Cómo puedo pasar por ahí? Tengo que pasar por ahí, pero no sé cómo. No lo sé. A ver. Está como si fuera... ¿Cómo puedo pasar yo por aquí, tío? No veo nada. Joder. Te voy a seguir los otros ahí, eh. ¿Qué hacemos? ¿Por aquí? Ah, por aquí, gente, ¿no? No, no. Si por aquí he venido, ¿no? Nada, chicos. No sé. Vale. Vamos por el otro lado. Quizá por aquí. Quizá... No, no. Esto es toda la calle, tío. Entonces, ¿cómo entro ahí? No sé. Vamos a ver. Aquí pasa algo, eh. Has entrado en una investigación ya. Pero pasa algo aquí. Va a echar todo por la boca, tío. Pero no me deja pasar por ahí, tío. ¿Por qué? ¡Ah, amigo! ¿No? Ahora sí. Oye, ¿qué pasa aquí? Ahí va. Aquí pasa algo, eh. Hostia, tío. ¿Y ahora qué? Si el vendeje está bien. El problema está en el embalsamamiento. El miedo a los demonios evitó descubrir el crimen. Daré una vuelta por el templo de momificación. Vale. Bien. Pues ahora, podemos irnos ya. Vámonos, chicos. Venga, saca esto. Bien. Vamos a ver en el templo ese. A ver qué pasa allí. Porque tiene que haber gente mala. Muy mala. A ver, por aquí. ¿Podremos salir por aquí? Ah, sí. Sí, ¿no? Ah, pues no, tío. No puedo, gente. Ahí va. Ahora sí. A tomar vientos. Vámonos. Vámonos. Ah, aire fresco. Mejor bendición que la del sacerdote. Exacto, tío. Vámonos. Ay, va. ¿Veis? Se ha quedado pillado ahí. Venga. Hombre, sé que fallos tiene que tener, tío. Vale, vamos. Espero que no la vuelva a cagar Ubisoft y saquen cada año, ¿eh? A Sanchis. Que lo saquen cada tres. Que se dediquen un poco más de tiempo. Por mi parte. No sé por la de los demás. Vamos a ver. ¿Tú ya nos queda juego? La posición de los templos era antaño una tarea sagrada de los Medjair. Ahora nadie la realiza. Vale, esto es aquí. Anubis es mi portador. ¿Qué pasa aquí? Paz, amigo. Guíe Osiris a tu ser querido. No necesito tus servicios. Solo inspeccionar el templo. Eres un civil. ¿Quién te ha dado permiso para venir aquí? El sumo sacerdote. Pregúntaselo si quieres. Ah, vale. Pobre paserinta. La maldición les pesa a todos. Todos los embalsamadores huyeron desde que empezó. Solo tengo disponibles a principiantes. Qué malos son. Espero poder despedirlos pronto. Me gustaría conocerlos. Vale. Has entrado en una investigación. A este le puedo... No, de momento no. Vamos a ver. ¿Qué le pasa a usted? A ver este. Aquí es donde entregan los cuerpos. Sí. Esta es la puerta del Ibu. El lugar de purificación. Son sus familias las que traen a los muertos. Luego los lavamos con las lágrimas de los dioses por la muerte de Osiris. O puede que solo sea agua. A saber. Las mujeres no pudieron ser alteradas tan al principio del proceso. Este hombre parece inocente. Vale, a ver. A ver este. ¿Qué haces tú? Sí, sí. Ya lo sé. Quieres saber lo que hago aquí. Lavo los cuerpos de los muertos. Es un trabajo. Llevo diez años haciéndolo. No tiene nada especial, la verdad. Este es de los míos. Aunque soporta que le miren. Sí. ¿Me has saciado tu curiosidad? Aún no. Pues corre. Nos molestas a nosotros y a los muertos. Vale, vamos a ver. Ah, por allí, gente. Con este tenemos que hablar también. A ver. No me gustaría nada tenerte de enemigo. Yo no tengo enemigos y tampoco secretos. Así es como nos deshacemos del cerebro. Un órgano inútil. Luego, sacaré por el costado el hígado, el estómago, los pulmones y los intestinos. Los primeros órganos del cuerpo que se pudren. Fascinante. Nunca nos visita nadie. Ven a vernos cuando quieras. Ahí baja el... No le puede esconder culpa, pero no sospecho de él. Mirad, luego las ponen en las vasijas, el corazón y las cosas, macho. Qué fuerte, tío. Vale, vamos a ver. Allí. ¿Eso con lo que trabajas es sal? Ah, no es sal. Es natrón. Reseca por completo el cuerpo y me achicharra las manos. Estoy lleno de quemaduras. Aunque ahora están algo mejor. ¿Ha habido cambios en el natrón? La textura es un poco rara. Polvorienta. Se la estarán comprando a un proveedor nuevo. Si quieres hablar de natrón, el especialista está fuera. Vaya. Si usa natrón para secar los cuerpos, bien podría ser que el natrón esté defectuoso. Hablaré con el trabajador de ahí atrás. Vámonos. A ver. Esto... ¿Por dónde es, gente? Por aquí. ¿No? No, tengo que salir fuera. Ahí va. ¿Y esto? ¿Qué es esto, tío? Mirad. Aquí hay algo. Ahí va, chaval. Bueno, pues quizá podamos salir por aquí. Míralo, se ve la calle. Míralo, el sol. Bueno, pues mira, hemos encontrado una salida, tío. Vale, vamos. A ver. Aquí está. ¿Qué pasa, campeón? Oye, que quiero hablar contigo. ¿Qué le pasa? Bueno, ahora. Se ha puesto nervioso, tío. Se desecaron con natrón. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Un inspector del templo. Bien. Ya era hora de que vinieses. Memphis ha estado oliendo a podrido durante meses. Hay un problema con el natrón. ¿De dónde vienen? De aquí al lado. Vigilado por buenos hombres junto al canal. Cuidado con los cocodrilos. Y con los lagartos. ¿Has dicho lagarto? ¿Significa algo para ti? Se oyen susurros por las tabernas. Solo rumores. Si no me puedes ofrecer nada importante, me marcharé. Espera. Una cosa te puedo decir. Nuestro natrón está adulterado. Se mezcla con arena. Ve al almacén, justo al norte del gran templo. Que los dioses te acompañen. Vale. Bien. Así que las momias se pudren por el natrón. A ver qué encuentro en el almacén que me ha dicho. Vale. Bien, gente. Pues venga. Vamos a ver qué nos encontramos, ¿no? ¿Dónde es esto? Vale, por allí. Oye, la espada, tío, hace mucho daño, ¿eh? Macho, le hemos mejorado y... ¡Uf! Sube. ¿Pero qué te pasa? No puedes subir ahora por aquí. Ahora. Ahora por aquí. Bien. Vamos, a ver. Vamos, nuestro caballo. Un ataque de un depredador ahí por allí, pero paso. Vamos a ver. Eso es por aquí. Vamos. Vale, está por allí. Toma, hostia. Joder, tío. No ha sido... Es que se pone en el medio, macho. Venga, a ver. Me junto con el juego por lo menos hasta navidades. Pero yo encantado de la vida, la verdad. Tiene sus cosas, tío. Pero bueno. La cosa es acostumbrarse. Venga, a ver. Los paripos esos, de momento, no tengo ni idea de cómo se hacen. Ya los miraré. Vale, esto es aquí, ¿eh? Bueno, el caballo. Vale, para, 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 para. Para que esto es aquí. A ver. Aquí está el almacén. Debo tener cuidado. ¿Por qué? A ver. Solo el culpable desea el mal del inocente. Joder. Dioses se apiaden. La sal es barata. Has delinquido por algo más que oro. El oro no tiene nada que ver. Dio la orden a un sacerdote de faja azul. Él me hizo esto. Ahí va. Me amenazó con hacer lo mismo a mi hija. Ahí va. Traje el mal a la ciudad. Por protegerla. Lo juro. Por favor. Ayúdame a solucionarlo. Ten. Lo guardé. Tómalo. Su autor conocerá a la devoradora. Sí. Qué bueno. Sí, señor. El sello de Anubis. El responsable es un sacerdote. La carta mencionaba la cueva de unos bandidos. Voy a terminar con este nido de víboras. Allí, gente. Sí, señor. Vamos a por ellos. Guau. Qué guapo. Venga. A por ellos, gente. Venga. A ver qué pasa aquí. Nos queda esta y otra más y ya nos liamos con la misión principal del lagarto ese. Lagarto Juancho. No sé si vamos bien por aquí. Oye. Hola. No veo. Tío, ¿dónde vamos? No tengo ni idea. Mirad. Me ponía por ahí. ¿Qué pasa aquí? Pero si era por ahí abajo, ¿no? No lo sé, tronco. A ver. Vamos a subir por aquí. No tengo ni idea. Era... Mirad. Miradlo. Pone ahí. No sé. A ver. Baja, baja, baja. Bien. Miradlo por aquí. Vale. Bien. Perfecto. Sí, es por aquí, pero... Vale. No, no. Valle, tío. Baja, baja, baja. Baja. Bien. Mata a todos los bandidos de la cueva. Pues adelante. ¿Qué pasa, chavales? Que ha llegado el arma de la fiesta. Venga. Encima me ponen música. Madre mía. A ver. Mirad. Allá hay uno. Allá hay otro. Otro. Uno fuera. Muros resquebrajados. Resquebrajados. Algunos muros agritados se pueden romper para abrir. Vaya. Ostras. Vale, pero... Hostia, cuidado, 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 cuidado. Ya que estamos en sigilo... Vamos a hacerlo en sigilo, ¿no? Vale, ahí hay uno. Ya me vio. Ya me vio. Hostia, cuidado. A tu casa, campeón. Los muertos de Memphis pueden dormir en paz. Bien. Oye, aquí dentro hay algo, ¿eh? Míralo. ¿Qué es esto, tío? Interactuar. Duerme ahora el sueño imperturbable. Ojalá camines por toda la eternidad en el campo de juncos. Junto a los que reinaron antes que tú. Que los dioses te encuentren tan noble como tu alta cuna. Qué bonito. Oye, qué cosas me dices. A ver si hay más cosas por aquí. A ver. Vale, bronce. Bien. Pues nada, vámonos. Pon esto. Pon esto. Bien. Y aquí había algo, ¿no? Sí. Vale, y aquí... Pues han salido de aquí, ¿no? Estos capullos. Ni nada. Aquí vamos a mirar el otro lado. Sí, aquí parece ser que sí, ¿no? Sí. Cristal de carbono, tío. Bien. No sé para qué servirá de momento. Será, puede ser que sea para... Para subir las armas y todo a nivel... A nivel tocho, ¿sabéis? Vámonos de aquí. Bueno, chicos. Pues nada. Vamos a hacer la otra misión que hay de aquí. Y ya nos vamos. Bueno, nos vamos. Nos vamos a hacer la otra. La principal. Ahí hay la espada. Sí, sí. Vale, bien. Ya estamos aquí. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Misiones. Agua ensangrentada. Los cocodrilos cerca del palacio de Apries están muy alterados. ¿Será que es época de celo o algo más siniestro? Vamos a ello. El chico nuevo. Nos falta esta gente. Es verdad. Deciros que ya me he hecho las otras misiones del carro. Y las de los mercaderes. ¿Sabéis? Tenía que seguirlos en... A los mercaderes tenías que seguirlos en... Por la noche, gente. En sigilo. ¿Sabéis? Así que... Bueno, ya está hecha. Tampoco nos habéis perdido mucho. Y la otra era destruir el carro. Vamos, liarte a hostias con él. ¿Sabéis? Vamos. Nada más y nada menos. ¿Qué era eso, tío? Sube por aquí. Sube por aquí. Vale. Ahora por aquí. Ahí va. Podrían saquear. Vale. Vamos a ver. Yo creo que si nos dará tiempo hoy. Venga. Bien. Vamos a ver. Esto es por allí. Oye, pues es grande este sitio, eh. Bueno, yo creo que más grande por ahora era Alejandría, eh. Alejandría es... Buah. El grandísimo, tío. Vale, vamos a ver. Míralo. Ahí está. Cuidado. ¿Qué pasa, campeón? No disponible, dice. No disponible. Vale, tío. Ah, vale. Que me siente. Venga. Ahora. ¿Me aceptarías como compañero de viaje? Me pondré un epíteto. ¿Qué tal Tutmosé el temible? Viajo solo. Por supuesto. ¿Pero sabes lo del palacio? Hay cocodrilos pululando por sus salones. Terrible. ¡Cuántas muertes! Me contrataron para matar a las bestias, pero hay alguien echando sangre al agua para ponerlas nerviosas. ¿Y quieres mi ayuda? ¡Sí, sí! Tienes pinta de sacudirte a los cocodrilos como otros espantan mosquitos. Si matas cocodrilos cerca del palacio, te daré la mitad de mi tarifa. ¿Cómo lo ves, Medjay? Se me da bien matar cocodrilos. ¡Ah, sabía que podía contar contigo! ¡Medjay el poderoso! ¡Medjay el majestuoso! ¡Medjay el... El cállate la boca! Vale, vámonos. Hasta luego, campeón. Vámonos, chicos. Vale, pues ha dicho que es por la noche y esto está a punto, ¿no? De oscurecer. Bueno, haremos nosotros que se haga de noche. Vale, vamos a ver. Puede ser que ahora hayamos... Hayamos pasado por allí. No nos han dado cuenta, ¿eh? A ver, por aquí. Que ni nada, tío. Ni nada. Oye, ¿y esto? ¿Esto qué es, tío? Encuentre el papiro. No, no, esto ya lo haré yo. Vámonos. A ver, por aquí. Vale. Vamos a ver. Ya lo están ahí, los cocodrilos. Vale. Voy a mirar con las cabras aquí, ¿sabes? No saben nada los cocodrilos. Claro. A ver. Vamos a hacer que se haga de noche. Bien. ¿Y ahora qué? Matar a los cocodrilos. Oye, capullo. Vale, otro fuera. Eh, que se me va. Míralo, que se pira, tío. Bueno. Vale. Vamos a matar una de estas, ¿sabes? Si se dejan. Ja, ja, ja. Vale, bien. Vale, aquí están. Pero no me puedo darle ahí. Ahí. Vamos, 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 vamos. Que hay, capullo. Oye. Mírale, se pira. Vale, sin munición, eh. Qué capullo. Se me va, tío. Se me va. Hay que matarlos. Pero aquí no puedo yo liarme. Ah, sí. Mírale. Vale, bien. Pues hala. A ver, tío. Vamos, vamos, vamos. Está aquí el godrín. A ver. Hostia, cuidado, chicos, eh. Vamos, vamos, vamos. Bien. Vale. Qué bueno, sí, señor. Vale, a ver. Está esperando en las cuevas que hay debajo del palacio. Vamos a ver. Por donde hemos estado, creo, eh. Creo que era por ahí, no lo sé. A ver. No, tío. No, no, por aquí no es. A ver si es por allí. No, aquí veo. Sí, puede ser que sea por aquí. Míralo. Míralo. ¿Qué te pasa? El palacio está encestado por la muerte de Sobek. ¿Los has visto? El palacio. Y el otro se dirigía al templo de momificación. Toma tu media paga. Como acordamos. Vale. Te veré de nuevo en mi barco. Vámonos. Ahora que lo pienso, Tutmosé el temible no suena tan bien. ¿Qué tal Tutmosé el pero? Sí, como tú veas. A ver, vamos a allí. A Xenu, pero esperate que... Bueno, va. A ver. Yambulando. Ahí está. Yambulando miembros humanos al río para atraer a los cocodrilos. Blanco localizado. Vamos. Vamos, a ver. Ya, se lo veo. Veo cocodrilos y todo allí, eh. Vamos. No, que te quemas. Uy, menos mal. Chicos. A ver. Baja, tío. Vamos, por aquí. Venga. Vamos. Vale, el otro está más a tomar por culo, eh. Venga, vamos. Encuentra el papiro. Qué pesado sois. Que ya lo haré, tío. A ver. Míralo. Ahí está el capullo, eh. Venga, vamos, vamos, vamos. Y asesina a los dos criminales. Vamos, vamos, vamos. Pero, tío. Esto es increíble. Pero, venga. Buah, chaval. Si parece una mujer, ¿no? A tu casa. Vámonos. Vamos, vamos, tío. Al otro. Bien. Uno hecho. Oye. ¿Qué pasa? Que hay que confirmar muerte, ¿no? ¿O qué? Sí. Confirma, sí. Vale. Ahora sí. Antes no. Vale, chicos. Vamos a ver. Vale. Venga. El otro está a tomar por culo, eh. Pero bueno. Vamos a por aquí que atajamos. A ver. Por lo menos vemos ahí. Veo un cocodrilo, eh. A ver, chicos. ¿Y esta? ¿Qué hacen estos aquí? Fíjate todos los que hay ahí. Vale. ¿Y estos? ¿Y estos qué? Buah. Venga. Vamos, chicos. Blanco localizado. Bien. Pues a por él, ¿no? Vamos. Venga, ven. Encuentre a Merkes, el erudito. Mata a los perseguidores del erudito. Espérate, campeón. Esa es otra misión, eh. Hostias. Venga ya. Ahora, campeón. El cocodrilo para ti. Confirma muerte. Bien, quedan contratados los servicios de Tullu y Yanefer, conocidos como los mechizos. Los mechizos se comprometen a sembrar la muerte y el caos en las proximidades del palacio de Apries. Emplearán todos los recursos de los que dispongan y hablarán de ellos. El lagarto efectuará un pago de 57.000 dragmas en plata, la mitad por adelantado. ¡Qué capullos! Bueno, gente, pues otra hecha. Hecho. Bien, a ver, ¿qué ha pasado con la otra misión que hemos visto antes, eh? Mi hijo. Macho, este todavía sigue aquí. Eh, aquí hay otra. Nivel 30. Ni de coña. Tenemos alguna... No. El inventario tenemos... Esto. La carta de sello de Anubis. Vale. Pues nada, vamos a hacernos... Esta misión. Vamos a empezarla. Recuperar la mercancía. De esta nada. Quedan 4 horas. Y nivel 28. O sea que ya, a veré. Felicidad perdida. Habrá con el CB0 sobre el alivión de desaparecido. Eso está tomando por culo, tío. La máscara del lagarto. Ve a la casa del vidente y habla con... Venga. Y me ha aparecido una misión... No sé. ¿Por aquí? Vale, esto es por aquí. A ver. Esta bestia me va a matar. Míralo. Esa es, ¿no? Ese es el tío este. Ve a la casa del vidente. No. Espérate. A ver. ¿Qué nos dice ese? Creo que... Creo que ese tenía una misión. No sé qué cosa más rara, tío. A ver. Vamos a ver. No, ¿qué va? Nada. Míralo. ¿Tienes algo que contarme, tío? Pues va a ser que no. Vale. Pues hala, vámonos. Buah. Pues nada, pasamos. Ya la haremos, tío. No sé. Hemos tenido la oportunidad, pero estábamos haciendo una misión en mitad de ella y no... No sé. Venga, va. Vamos. Ve a la casa del vidente y habla con... Venga. Digo ni el nombre, tío. ¿Sabes? Es que tela con los nombres aquí. Puedes flipar. A ver. El lagarto Juancho. Esta puede ser que esté guapa, ¿eh? Aquí. Vale. A ver si podemos cruzar por ahí. Sí. Bien. Vamos a ver qué se cuenta. ¡Hostias! Toma ya. Aquí al agua. Eso es aquí, ¿eh? Míralo. A ver qué pasa, chicos. Crece, oh luz. Acércate, oh luz. Por fin has venido. ¿Quién es este? Es el libertador. Largos años he esperado su llegada. ¿Qué? 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 Ayúdame a dejar a mi hijo de la muerte. Sigamos adelante con el ritual. Acércame el caldero. Bueno. Somos maestro de lo secreto. Gente, pues vamos. Lama del alma que descansa en los cielos. Vale, chicos. Lo vamos dejando ya por aquí. Déjame, por favor. Qué tío más canchino. Pues nada, gente. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente episodio. Y nada. No olvidéis suscribirse al canal. Y nos vemos en los siguientes capítulos, chicos. Muchas gracias por verme. Chao. 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 Gracias.